Fashionistas, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube y hoy es día de alfombra roja, voy con los Saks Awards, que déjenme decir que los outfits están fabulosos. Antes de comenzar, si tú eres nuevo en el canal, me presentes, yo soy Katherine, mejor conocida en redes sociales como Kat, la fashionista, soy asesor de imagen certificada y especialista de moda y lujo. Y si me sigues desde hace un tiempo para acá, sabrás que amamos las alfombras rojas y jugar a Fashion Police. Así que quiero que tú también me acompañes y me dejes saber en los comentarios de dónde me estás viendo y quién está siendo tu mejor y peor vestida de la noche. Y ahora sí, chicas, no se diga más y comencemos. Voy a comenzar con Emily Blunt, que cuando la vi con este vestido rojo, yo dije, ¡qué está hermosa! Es justamente de Oscar de la Renta y algo que tiene clave Oscar de la Renta. Justamente que en el vestido vas a encontrar flores. La mayoría de sus diseños tienen flores, eso es algo que me encanta. Además, estamos en primavera, verano, que qué mejor momento de lucirlas. Este corte ya le queda espectacular, de rubia, con la boca roja, me encantó. Es justamente colección Fall 2023 y yo a ella le doy un 10 sobre 10 y va caminando ya a mis mejores vestidas. Y ahora voy con Zendaya, que llegó, ¡guau! Como toda una Barbie morena con este vestido de Maison Valentino. Maison Valentino significa que es justamente un vestido de Haute Couture, de alta costura. Está hermosa, me encanta este corte extra. Con las flores en toda esta falda, está bellísimo. No sé si te fijaste en el collar. A mí este collar me encantó porque no solamente tiene los tonos del vestido de rosadito, sino también tiene azul y morado. Te cuento que las joyas que está usando, la Barbie Zendaya, son justamente de la casa Bulgari. El cabello lo tiene increíble como se está llevando. Bob, el maquillaje, la verdad que estaba hermosa. Yo a ella le voy a dar 10 sobre 10, pero le debería dar 9 sobre 10 por estas uñas negras. Siento que ahí fue el fallo. Voy ahora con Viola Davis. Esta chica se viste increíble. Me encanta cómo van las alfombras rojas porque ella es muy colorida. Aquí se fue de Valentino con este color amarillo que hasta la cartera. Este Valentino de su colección especial que tiene de fiesta, que tiene mucho sparkles, mucho brillo. Me encanta Viola este vestido que no llega a ser corte cuadrado en su totalidad porque aquí en el pecho es un poco más elevado. Le queda hermoso y qué bonita se ve ella cuando se viste con colores vibrantes. Yo ya le voy a dar 10 sobre 10 y también que vaya caminando a mi lista de mejor vestida. Voy ahora con Nice and Ash, que fue justamente también un amarillo vibrante. Ella está muy linda, pero si empiezo a analizar todo el outfit, realmente es un vestido que no le queda bien. Ella fue con este vestido straple y corte Bob, que está súper lindo este corte. Yo también ya me lo quiero cortar así como ella. La verdad es que se le ve genial el cabello. Pero con este vestido straple, estos arcillos no van más. El cabello que tiene acá mucho volumen se ve más elegante. Unos arcillos pequeñitos o no llevar arcillos. Y más bien un pequeño diz, un collar. Acá siento que hacía falta. Por otro lado, yo considero que ella tiene mucho gusto para usar este tipo de vestido straple. A lo mejor hubiese sido mucho más bonito que sea straple para que aquí te agarre a un hombro que no sea straple en su totalidad. Porque el vestido, a tener esta parte transparente acá adelante, siento que todo el enfoque se va al área de los senos. Sí me gusta cómo le cae el vestido que le marca la cintura y luego cae la tela. Por ahí está genial. Pero el vestido en la parte de los senos, considero yo como asesor de imagen, que este era un vestido que a ella no le favorece del todo. Yo a ella le voy a dar un 6 sobre 10. Voy ahora con Megan, que fue vestida Ralph Lauren Spring Summer 2023. Esta chica es tan linda que simplemente se puso este vestido blanco cut out, que ahorita los cut out están de moda, de un solo hombro. Está simple, la verdad. No está ni entre las mejores vestidas, pero tampoco está entre las peores. Voy ahora con Cara de la VIN, que fue hermosa. Fue vestida de Carolina Herrera. Vamos a pasar por Carolina Herrera. Está con un vestido de Fall Winter 2023, colección Ready to Wear. Honestamente me gustaba más cómo se llevó en pasarela, porque Cara le quitó esta flor para ponerle el collar. Pero le queda espectacular. Además que Gordon hacer estos vestidos, que más bien es un pantalón, que se abre como que una capa acá en las piernas. Me encantó. Está sumamente bella. Yo ya le doy un 10 sobre 10. Y que camina también a mi lista de mejor vestida. Voy ahora con Hong Chao. No sé si se pronuncia así, chicas. Esta vestida de Fendi. Siento que este tipo de vestido a ella con su piel no le va. Se pierde en el vestido. No se ve elegante. Este tipo de vestido, que es una especie como de lencería, hay que saberlo llevar para que realmente se vea bonito. No me gusta cómo le queda tampoco los zapatos que eligió. Una chica que se brilló en la alfombra del día de hoy fue Jessica Chantay. Va directo a mi lista de mejor vestida. Qué bello le queda este vestido. El color me encanta, se hace notar. Es de Zumbra, colección Spring Summer 2023. Y me gustan mucho los cortes de este diseño de ropa. Son como asimétricos. No llegan a agarrar completo el brazo. Está bellísima. Y me gusta también que el anillo es justamente en color verde. Entonces hay un contraste sumamente lindo. Voy ahora con la chica Merlina, Gina Ortega, que fue vestida de Atelier Versace. Ella tiene toda esta onda dark, toda esta onda dramática, como cura muy a la serie. El vestido me encantó. Es diferente. No es de las mejores vestidas, pero ella es una niña muy jovencita y realmente este tipo de vestido le queda bien. No es la más elegante porque este tipo de vestido no puede competir con otros que hemos estado viendo que se ven muchísimo más elegantes. Pero le queda muy bien y yo ya le voy a dar un 8 de 10. Vamos ahora con Amanda, que fue vestida de Prada. Esta es una chica tan bonita que lo que se ponga le va a quedar bien. Fue con este vestido verde que realmente no me gusta el vestido. No como le queda. El vestido realmente no ayuda a hacerte la figura bonita. Lo único que me encanta es que tiene bolsillos. Eso es algo que me parece súper chéorita de los vestidos, pero no le queda bonito. No hace su figura bonita, pero ella es una niña tan linda que como te digo, todo le queda bien. Y además tiene acá como este lazo, esta cola que cae. Es un vestido definitivamente para alguien delgadito como ella porque no ayuda, no son de esos vestidos. No dice, me ayuda a que la figura se me va más bonita. No son de esos vestidos, que ayuda a que tu figura se vea cuadrada. Y bueno, tienes que ser bien delgadita para que te quede medio bien. Pero cuando eres lindo como Amanda, todo te va a quedar bien. Voy ahora con Claire Foy, que también fue vestida de Prada. Todos estos cortes de Prada de esta colección fueron sumamente peos, la verdad. También este es vestido amarillo, un escote en B profundo. Mira que la parte de la cintura no te la hace bonita. Lo que es de la cintura cadera es como que un palo totalmente plana. Siento que uno de los favoritos es que también ella es una niña súper bonita. Pero a diferencia de Amanda, creo que Amanda lo supo mostrar un poco más en pasarelo. Lo mostró con sonrisa. Sino cuando uno sonríe, como que todo queda mejor. Vamos ahora con Michelle Yeung, que ella es la chica que hizo esta película. Y te estoy dejando acá el folleto de la película porque no me acuerdo. También acá un resumen que hizo mi hermana. Yo vi la película con ella. Este vestido no me gusta como le queda porque ella no es una chica muy alta. Es de Kiparelli, colección Spring Summer 2023. Tiene muchas lentejuelas. Todo esto es lentejuela lo que tiene acá el vestido. Y fíjate que la modelo da el cuello largo y ella no tiene el cuello tan largo. Entonces más bien parece como que el vestido la ahoga. Lo que sí siento es que ella tiene un estilo sumamente elegante. Y de hecho en los premios basta. Ella fue con un traje dior de dos piezas vintage que se veía hermosa. Pero aquí este traje realmente no me gusta como le queda. Y creo que el fallo es porque es para una mujer mucho más alta. Voy ahora con Chloe que fue vestida con un traje vintage de Chanel. Y me encanta justamente un vestido de Karl Lagerfeld. Colección Fall Winter del 2008. Es un vestido que honestamente a la primera no parece Chanel. Más bien parece un Versace. Tiene como que ese tono dark. El vestido le queda bastante chévere. No es un vestido wow, pero le quedó bien. Ni pu ni fa yo ya le voy a dar un 6 de 10. Voy ahora con Eddie. Es una película que yo quedé wow. Creo que era miserable. A mí este chico me encantaba. Luego hice una película donde se tenía el papel de mujer. Ahí se me cayó como tal. Y después no sé qué pasó. Que como decían así. Y qué horrible se ve. De verdad. Camisa parece que agarró una camisa de fuerza. Se hizo el lazo acá arriba. La pose. El pantalón. Cómo le caiga. Ay no. Terrible. Aquí voy con Andrew. Él es el chico de Spider-Man. Creo. Qué guapo está este chico. Me hubiese gustado que llevara corbata. A lo mejor una corbata. Un color vibrante. Pero la verdad es que estaba sumamente lindo. Y después de haber visto a Eddie. Ver a este muchacho. Está sumamente guapo. Está vestido de Valentino. Pero sí siento que le faltó la corbata. Ahora voy con Ana de Armas. Que está vestida de Louis Vuitton. Te tengo que decir que no me gustó este vestido. Siento que los colores le envejecen muchísimo. Y estos lazos de acá de Louis Vuitton no me convencen tampoco el estampado. Siento que toda la tela parece un vestido para una persona mayor. Lo único fue el escote. Que alguien pues ya mayor. Una abuelita no se va a poner este escote profundo. Pero es un vestido que si lo cierro. Parece un vestido de abuela. No me gustó para nada. Ya también va a mi lista de peor vestida. Voy con Poncho. El chico de RBD. Y soy rebelde. Me encanta que él sí supo vestir al alfombre rojo. Me dice. Ay qué aburrido. Pero hemos visto las alfombre rojando a los chicos fan. Con unos outfits que yo quizá los he mostrado. Que me dice. What? O sea. El outfit. Esta moda de gender no gender. A mí no me gusta en hombres. Y él supo vestir para esta ocasión. Me hubiese gustado mejor que fuese con una chaqueta de terciopelo. Azul o vino tinto. Pero bueno. Fue con el clásico traje. Nesta. Wow. Qué espectacular. Pero bueno. No está tampoco mal. Ahora voy con Kate Blanchett. Que yo cuando lo vi me sorprendí. Esta vestida es de Armani Privé. No pensé que ella llegaría así a la alfombra roja. Ella es una mujer sumamente clásica en las alfombras rojas. Y ahorita siento que más bien está como con toda esa onda de gatúbela, de transparencia. Esto es. Son lentes de escuela. Pero parecen como que cuero. Se ve sumamente sexy. La verdad. Pero creo que este vestido es como para una alfombra roja a los MTV. No es para los SACA Awards. Y también siento que no sé por qué este tipo de vestido lo envejece un poco. Se ve bella. Se ve sumamente sexy. Pero sí creo yo. A lo mejor también dicen. Kate, no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que cada vestido tiene como que cierta edad. Voy a hablar con Julia Garner. Y con ella cierro porque fue vestida de Gucci. Qué vestido tan espectacular. Me encanta. Tiene como esta onda sirena. La malla. Que las conchas. Le queda increíble. Siento que hay que tener la actitud para usar este vestido y posarlo como ella lo hizo. Además tiene esta raja. No. Fabulosa. Yo te le voy a dar también un 10 sobre 10 porque está increíble. Voy a cerrar con Jenny. Respecto a ella, no la puedo olvidar de la película Legally Blonde. Yo no sé por qué ella tiene como que toda esta onda de señora mayor conejita playboy. No sé por qué me da la impresión. Porque aquí en todas las fotos, las alfombra rojas salen con una posa así. Más estos cabellos rubios. No sé. Esta vestida de Saint Laurent no me gusta honestamente como le queda el vestido. Por eso te siento que parece una conejita de playboy mayor. Aquí tenemos a Carrie Carton que está vestida de Louis Vuitton. Este traje es un espectáculo. Te parece como que un camisón de lencería. Y luego tiene todas estas piedras en la parte superior. Tiene este cinto para marcar cintura. Está increíble. A pesar que el color no es de los mejores para ella por su colorimetría. El vestido me encantó. Te dije que era de Louis Vuitton. Espero que te haya gustado el Fashion Police de los premios Sats Awards. Déjame saber en los comentarios tu mejor y por vestida en la noche que te estaré leyendo. Bye. Vídeo. Vídeo.